Continuamos con ustedes aquí en Academia de Padres, Televida, canal católico de la familia, Gina. Conversábamos sobre este tema de violencia. Es probable que a nosotros hoy día el programa de hoy esté llegando incluso a cárceles donde tienen acceso a ver la televisión, o en familias o personas que están siendo violentas, en esas cárceles que haya posiblemente hombres que hayan matado a su mujer. Gente que están hoy día tomando la violencia en sus manos y generando violencia por lo que quiera. Quisiéramos que desde tu perspectiva profesional nos deje un mensaje que podamos movernos hacia el cambio. Miren, primero me quisiera dirigir a esa mujer que está viviendo una situación de violencia y probablemente no se esté dando cuenta de lo que está pasando. No es normal tener que caminar en puntillas para evitar que el esposo o la esposa, porque puede ser al revés, se moleste. No es normal dejar de lado a tu familia porque a tu pareja no le gusta o no le cae bien a alguien. No es normal temer, responder lo que tú piensas o decir lo que tú crees sobre un tema para evitar un conflicto. Nada de eso es normal. Todas esas cosas son síntomas de que algo no está caminando como debe caminar en una relación de pareja. Y número dos, mi mensaje para ti, hombre, para ti que sabes que se te va el pestillo, que eres impulsivo, que puedes hacer algo sin contenerte ni poder controlarte aunque quieras. Es el momento de buscar ayuda por el bienestar de tu familia. Si todavía no ha pasado una tragedia, estás a tiempo. Y si ya la tragedia pasó, también estás a tiempo para comenzar a trabajar con la vida que te queda de una manera diferente. Y que tu entorno, sea donde sea que te encuentres, reciba de ti cosas positivas y no cosas negativas. Todo se puede cambiar. Es una decisión que tenemos que tomar y conciencia que tenemos que hacer. Eso es así. Muchísimas gracias. Eso es así. Y bueno, con este llamado, Gina, contundente, terminamos hoy, concluimos nuestro programa por el día de hoy. Y te agradecemos el que esté con nosotros, el que esté aquí dándonos de tu sabiduría. Ven, vuelve, vuelve. Eso es así. Gíjame más rápido. Eso es así. Y a ustedes en sus casas nos vamos a ver, pero antes les vamos a dejar con un merenguito, un merenguito, con unos artistas. Artistas tropicales, como ya nos decía, urbanos de pop. Tenemos a Pavel Mancebo, tenemos a Kobe Quintana, Eddie Herrera, Johnny Ventura, Mozart La Parra. Muchísimos más que unen sus voces en contra de la violencia de género. Y ya está bueno. Y ya está bueno. Aquí lo tenemos. Adelante, por favor. Ni una más. Ni una más. Ahí va. En el amor no manda nadie. Tú me quieres, yo te quiero. Que no queden en el olvido mi vida. Hay que entre tú y yo, ninguno es menos. Vamos a marcar nuestro paso. Sabes que cuentas conmigo. Pacha pa'lante, debajo mi vida. Voy hombro con hombro, solo contigo. Cosa linda, nadie es posesión. Tenemos derecho a nuestra decisión. Soy madre, hija, hermana y amiga. Ni una sola puede faltar. Ni una sola puede faltar. Que no falte ni una sola. Ni una sola puede faltar. Ni una sola puede faltar. Que no falte ni una sola. Ni una sola puede faltar. Ni una sola puede faltar. Ay, ni una sola, escucha Vamos a marcar nuestro paso, sabes que cuentas conmigo Ay, chapalante, me bajo mi vida, voy hombro con hombro, solo contigo El cariño no es celo, no te engañes corazón Si es verdad el sentimiento, el respeto es la razón Que no falte ni una sola, ni una sola puede faltar Ni una sola puede faltar Que no falte ni una sola, ni una sola puede faltar Ni una sola puede faltar Uno, vamos a comenzar a contar Dos, no la podemos maltratar Tres, yo soy tu mal en el cielo Cuatro, tú eres mi cielo en el mar Cinco, juntos vamos a crecer Aquí todos somos igual Cada día uno va a amanecer Ocho, ahora déjenme rapear Yo llego a la casa y encuentro salami con totones Con una sonrisa y en la mano un ramo de flores Sí, que abunde el amor en todo corazón Positiva conexión, positiva conexión, verdad que sí Que no falte ni una sola, ni una sola, no Que no falte ni una sola, ni una sola Tú eres mi flor de amamola Que no falte ni una sola, que no falte ni una sola, te lo digo yo Que no falte ni una sola Jamás entre tú y yo ninguno es menos Que no falte ni una sola, que no falte ni una sola, ni una sola puede faltar Ni una sola puede faltar